Hemos demostrado que en materia de política económica funciona la fórmula de desterrar la corrupción y de acabar con los lujos y el derroche en el gobierno. Ya se acabó. ¿Pero cómo, presidente? Pues porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. ¿Pero y abajo? Es que la corrupción se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras. A 14 meses de estar en la presidencia ya puedo sacar el pañuelito blanco y decir arriba no hay corrupción. Se acabó el bandidaje oficial. Sin duda hemos oído una y otra y otra y otra vez que en este sexenio se terminó la corrupción. Y aunque esperamos con toda nuestra fe que sí, hay instituciones para revisar las rutas del dinero público. La más importante es la Auditoría Superior de la Federación. Esta dependencia es uno de los brazos más importantes para el combate a la corrupción, pues su misión es vigilar los recursos, documentar posibles desvíos, pedir explicaciones de gastos no justificados, iniciar denuncias contra posibles responsables de malversación de fondos o de plano o solicitar devoluciones del dinero. Es precisamente en este punto donde ha habido un desfase en los últimos cuatro años desde que entró David Colmenares como Auditor Superior. De acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ahora solo se recuperan 17 de cada 100 pesos extraviados, cuando en administraciones pasadas se recuperaron en promedio 53 pesos por cada 100. En términos brutos, ha habido 454.006 millones de pesos perdidos entre 2017 y 2020. De estos se recuperó el 17%, pero sigue siendo desconocido el paradero del 83, y esto significa 378.650 millones de pesos. Y sí, sabemos que hablar de estas cifras estratosféricas es muy abstracto, pero para hacernos una idea, esta cifra es casi el presupuesto que se le asignó a la CEP en 2022. Es decir, imagina un año de los que implica pagar sueldos de todos los maestros de educación pública, los materiales para todas las escuelas del país, equipos de cómputo, así como sus pagos de servicios de agua, luz, su mantenimiento y programas especiales como La Escuela es Nuestra. Todo eso perdido. Periodistas e investigadores de la cuenta pública denuncian que además se ha hecho muy difícil trazar qué es lo que está pasando en las entrañas de la auditoría con los reclamos de dinero, pues diversos impedimentos se han dibujado en el panorama en estos últimos años. Incluso se ha impedido que se rindan cuentas de casos famosos ocurridos en sexenios pasados, como es la estafa maestra. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber ¿Quién audita a la Auditoría Superior de la Federación? ¿Dónde terminan los recursos de los gobiernos que no son bien administrados? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro de este organismo que vigila al dinero público? Tribu Política Tu podcast diario para entender las noticias Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Adiós Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba val punto y arroba guadarrinos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con Ami Sosa, periodista independiente y colaboradora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hola Ami, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por explicarnos a detalle sobre esta gran investigación que hicieron en un equipo de seis colegas para averiguar qué está pasando con el vigilante del dinero público. ¿Cómo partieron para realizar esta investigación? Porque algo que sucede en medios es que solo nos quedamos con los hallazgos de irregularidades que detecta la auditoría, pero ya no sabemos qué sigue después. Bueno José, así como comentas, pues nosotros también, siempre vemos estas notas de que la auditoría observó tantos millones de pesos en tal estado o a tal dependencia. Y bueno, a nosotros nos pareció muy importante entender pues qué pasaba después de estas observaciones. En primera, ¿qué significa que la Auditoría Superior de la Federación observe recursos? Y bueno, fuera de los tecnicismos, pues es una institución muy importante en la lucha contra la corrupción, ya que es el brazo que se encarga de vigilar que cualquier dependencia o gobierno estatal que reciba recursos públicos federales los ejerza de manera correcta. Ahora, cuando se dice que la auditoría realizó una observación, esto quiere decir que hubo alguna dependencia gobierno estatal o funcionario público que no hizo un uso correcto, que hizo un uso irregular de estos recursos. La auditoría tiene varias facultades y entre estas está investigar qué pasó, ahora sí que dónde quedó la bolita, ¿no? ¿Por qué es irregular ese ejercicio? Y asimismo, la ley de fiscalización dice que puede llamar a los funcionarios públicos a rendir cuentas, ¿no? A explicar qué pasó, a aclarar los recursos e incluso puede interponer denuncias de hecho, ya si se encuentra alguien como responsable. Entonces, bueno, como equipo nos dimos a la tarea de, en las cuentas públicas de 2018 y 2019, identificar los gobiernos estatales que tenían más observaciones de la auditoría, es decir, que utilizaron recursos de manera irregular. Y, bueno, pues nos encontramos con bastante opacidad en este camino de búsqueda del dinero perdido. Nuestra metodología tuvo como varias etapas. La primera fue descargar esta información de la herramienta de consulta pública de auditorías de la ASF, que es, pues, tiene toda la información acerca de las observaciones que se realizan por ente fiscalizado y por cuenta pública. Entonces, bueno, descargamos bases de datos de los estados que nosotros identificamos que tenían más observaciones y a partir de ahí nos pusimos a buscar las que consideramos más importantes. Para esto, entre, pues, los cinco miembros de mi equipo, tramitamos, pues, más de mil solicitudes de información a través de la plataforma del INAI, como cualquier ciudadano podría hacerlo. Y, pues, las respuestas que nos dieron tanto la auditoría como la tesorería de la federación fueron bastante ambiguas. Para no hacerte el cuento largo, pues, en resumen, la auditoría nos dijo que como muchas observaciones que estábamos nosotros investigando continúan en seguimiento, pues, no podía proporcionarnos información acerca de qué había pasado con esos recursos. Esto, pues, en pos de proteger el debido proceso y como sus, la normativa interna que tienen. Sin embargo, pues, esto es preocupante, ya que, pues, tan solo el jueves pasado en la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la diputada Inés Parra, pues, decía que ya hay bastantes pliegos de observaciones con riesgo de prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que todo el dinero que está observado, que se queda en nada más eso, observaciones, y no se recupera, pues, tal vez no pueda recuperarse ya nunca más, ¿no? Y, pues, es preocupante porque estamos hablando de montos multimillonarios, o sea, son miles de millones de pesos que se encuentran en esta burocracia institucional que podrían ser muy útiles al recuperarse, ¿no? Ami, ¿qué nos dicen estos hallazgos en materia de investigación contra prácticas corruptas? ¿Y quién es el responsable de que veamos este vacío? Pues, el actor titular de la Auditoría Superior de la Federación es David Colmenares, y, pues, realmente lo que encontramos también fue que su eficiencia como administrador de la Auditoría, pues, ha sido muy baja. Ahí ponemos el ejemplo en el reportaje de que en administraciones anteriores, por ejemplo, con su antecesor Juan Manuel Portal, se recuperaban 53 de cada 100 pesos observados, ¿no? De cada 100 pesos irregulares. Y ahora, en esta administración, en los primeros años de David Colmenares, se han recuperado solamente 17 de cada 100 pesos. Entonces, algo está pasando al interior de la Auditoría que no les está permitiendo ser tan eficientes como antes. Entre otras cosas irregulares que encontramos, me gustaría mencionar dos. La primera es que hay diferentes acciones que puede promover la Auditoría para pedirle a las dependencias o a los entes fiscalizados que aclaren el dinero. Una de estas es llamada solicitud de aclaración. Y, bueno, esto básicamente es una figura que le permite a las entidades fiscalizadas explicar con documentos, con facturas, etcétera, oficios, dónde quedó el recurso, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que en esta administración ha habido menos solicitudes de aclaración que en las anteriores, pero han acumulado observaciones mucho más altas de dinero. Esto es preocupante porque mis compañeros, por ejemplo, en el caso de Tabasco, de Tamaulipas, de Jalisco y de Morelos, ellos siguieron el rastro de esta figura de solicitudes de aclaración que engloban a muchos entes fiscalizados y así como puede ser responsable, no sé, la Orquesta Sinfónica, también puede ser responsable el Congreso, etcétera. Y como que ahora las auditorías agrupan a todos estos entes en una misma observación y no hay tanta claridad de cuál fue la ruta del dinero irregular, cosa que antes sí era mucho más clara. Y pues por eso es tan importante la labor de la auditoría, porque ellos tienen ahora sí que el camino del dinero y quiénes son los responsables de ejercerlo mal. Por eso digo que es un órgano muy importante en la batalla contra la corrupción. Y bueno, figuras laxas como esta de la solicitud de aclaración que engloba a muchos entes fiscalizados nada más hace más complicada la recuperación del dinero. Otro ejemplo es que su herramienta de consulta pública, ASF Datos, sufrió cambios entre septiembre y octubre del año pasado y pues antes tenía información muy útil, como por ejemplo la fecha de última actualización de cada observación, lo que nos permitía saber cómo iba trabajando la auditoría con cada una de estas irregularidades. Ahora, después del cambio que hicieron, pues esa columna ya no existe en sus bases de datos y pues solo queda como tratar de adivinar qué dinero se ha aclarado y qué no. Por último, también en cuanto a eficiencia de esta administración específica, bueno, pues en años anteriores, en administraciones anteriores, se presentaban muchas más denuncias de hechos que ahora. En el reportaje traemos la cifra de que con Juan Manuel Portal se presentaban un aproximado de 463 denuncias de hechos y en esta administración con Colmenares se presentan aproximadamente 220. Entonces, pues en general todas las facultades de la auditoría están tambaleándose un poco, si lo podemos decir así, en cuanto a su eficiencia. La gestión de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación comenzó en 2018 luego de que la mayoría de la Cámara de Diputados, entonces PRIista, votó a su favor. Aunque fue propuesto por Morena, Partido Verde y algunos diputados del PAN también le dieron su aval, mientras legisladores del Movimiento Ciudadano y del PRD pusieron en entredicho su independencia. Con la llegada de Colmenares se destituyeron a tres de los auditores cuyos hallazgos habían sido claves para detectar casos emblemáticos de corrupción en sexenios anteriores. Pero las dudas contra Colmenares llegaron finalmente en 2021 cuando renunció el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano, quien denunció en medios de comunicación un cambio en el reglamento interno que presuntamente serviría para obstaculizar las denuncias penales contra funcionarios. Poco antes, Colmenares se metió en problemas hasta con el presidente cuando la auditoría determinó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado 331 mil millones de pesos, lo que enfureció a López Obrador, pues acusó al Auditor Superior de prestarse en campañas en su contra. Se corrigió la cifra horas después. Ese mismo año, la organización anticorrupción Onea denunció que el funcionario había gastado más de 4 millones de pesos en la remodelación del piso 12 de la sede de la auditoría, es decir, en su oficina. Pero de acuerdo con Ami, los problemas podrían ir más allá de una sola persona. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la periodista Ami Sosa. Ami, platícame un poco más sobre el proceso de investigación. Vemos que eligieron a cinco estados del país. ¿Hay algún hilo en específico con estos estados? ¿O es solo la punta del iceberg de lo que podríamos encontrar en todas las entidades del país? Como lo mencionas, justamente fue una muestra que nosotros decidimos investigar con base en nuestra metodología que hicimos. Pero pues sí, o sea, realmente tratamos de tomar los casos más significativos de dinero estancado. Pero bueno, si nos vamos a cualquier otro estado del país, si le rascamos podemos encontrar lo mismo, ¿no? Y repito, estas solo son como historias de la cuenta pública 2018 y 2019, porque pues son las primeras que revisó Colmenares. Pero pues también hay otros estados con observaciones multimillonarias, otras dependencias, otros fondos. Y pues nosotros te digo, escogimos estas más que nada pues para hacer un muestreo, como dices, la punta del iceberg. Pero pues si uno se pone a investigar en cualquier otro estado, podría hacer lo mismo, ¿no? Es preocupante porque, te digo, no es algo nuevo, o sea, es algo que esta administración ya lleva postergando desde hace un buen rato. En la misma sesión de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados, se habló acerca de este rezago que tiene la actual administración de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, bueno, hasta donde yo me quede no hay ningún plan concreto para hacer algo y recuperar este dinero, o al menos avanzar con la normativa de lo que se tiene que hacer una vez que se observa una irregularidad. Entonces, tristemente, pues no podemos ver la mayoría del iceberg. Esperamos, mis compañeros y yo, que esto, pues al menos sea una muestra que nos acerque a interesarnos a la labor de la auditoría, porque pues realmente muchas veces nuestra manera de cubrir esta información es muy técnica y no alcanzamos a entender que un pliego de observaciones es algo grave. Ya es un daño o perjuicio al erario, ¿no? Y pues estas cosas tan graves no deberían quedarse impunes. También la investigación tenía como objetivo ir a ver a estos estados qué fue lo que pasó con la gente que supuestamente tenía que recibir estos recursos y pues qué hace ahora sin ellos, ¿no? Si me permites brevemente, te cuento que, por ejemplo, mi compañera Concepción Peralta fue a Morelos para ver qué había pasado con todos los recursos que llegaron a Morelos después del sismo del 2017. Bueno, se encontró con que hay mucha gente que todavía no tiene vivienda, que no alcanzó recursos, a pesar de que fueron, pues muchísimos, muchísimos los que se recibieron, ¿no? En Jalisco, mi compañera Laura Islas fue a investigar los laberintos por los que tienen que pasar las personas que buscan el acceso a la justicia, las personas que buscan a sus seres desaparecidos, ¿no? En Tabasco, mi compañera Frida Mendoza fue a investigar qué pasó con varios recursos que supuestamente tenían que llegar a instituciones académicas de nivel superior y que hasta la fecha tienen bastantes carencias en los baños, no tienen como, pues sí, instalaciones adecuadas y también traen el legado de la estafa maestra. En Tamaulipas, el coordinador del equipo y mi compañero Eduardo Buendía fue igual a investigar una suma altísima de dinero que también se quedó en el limbo por obras sin terminar, contratos irregulares, etcétera. Yo en Chiapas fui a investigar acerca de un fondo de salud que era para personas sin seguridad social, específicamente para reducir la mortalidad materna. Lamentablemente, hasta la fecha sigue habiendo muchas carencias en Chiapas y este dinero podría haberles ayudado a las personas que al final son las que son víctimas de esta opacidad en cuanto a fiscalización. Son hallazgos muy interesantes los que nos compartes porque nos deja una nueva pregunta que deberíamos hacer, que es la de quién audita la auditoría. ¿Qué creen que ocurre dentro de la administración de Colmenares? ¿Esa austeridad? ¿Amiguismo? Y sobre todo en un futuro inmediato, ¿cómo podría terminar este asunto? Como lo mencionas, yo creo que, bueno, no llegamos a una conclusión total porque, pues como la auditoría actúa fiscalizando dependencias de todo el país o gobiernos estatales diferentes, pues sí surgen los compadrasgos, pero lo que vimos fue que a un nivel pues interno de la misma auditoría, ¿no? Hay diferentes áreas que se encargan de auditar y hay un área que se llama el área de seguimiento y evaluación, que es la que publica los informes, las auditorías que se suben a la herramienta de consulta pública. En el reportaje no nos aventuramos a señalar una causa en concreto de esta falta de eficiencia, pero pues al enfrentarnos a la opacidad de las respuestas de la misma auditoría o al buscar a las mismas personas encargadas de la coordinación auditoría-estado en los estados a los que fuimos, pues tampoco hubo una apertura para explicarnos qué estaba pasando, ¿no? Lo que nos cuentan fuentes puede ser que haya, pues sí, este problema de la austeridad, que contraten a gente tal vez menos preparada, que se vaya gente que ya sabía con experiencia cómo hacer auditorías de manera correcta, que se utilicen figuras, como te comentaba, la solicitud de aclaración, que son más laxas, que le dan más chance a los compadres o amigos de tener más tiempo para aclarar sus recursos y no llegar a denuncias tan rápido, etcétera. Yo creo que es una combinación de muchas variables, pero definitivamente tiene que haber un cambio en el actuar de esta institución, porque no es como posible que sabiendo la ruta del dinero no haga nada para cambiar ese asunto. Por ejemplo, en Chiapas yo encontré un esquema que lo denominé como cuentas licuadora, que es básicamente que la Secretaría de Salud crea cuentas para manejar un mismo fondo y pues ahí entre que se pasan a una cuenta u otra los recursos, pues se pierden millones de pesos, ¿no? Y esto es un problema que la auditoría detectó desde 2012. Sin embargo, hasta la fecha pues sigue sucediendo porque no ha habido ninguna responsabilidad en contra de esta dependencia estatal. Y a pesar de que se sabe el modus operandi se sabe a dónde se fue el dinero, se sabe dónde se perdió, en qué etapa. Te comento, pues la auditoría no ha hecho nada y eso ya no le corresponde solo a Colmenares, ¿no? Así que yo creo que sí tendría que revisarse realmente la independencia de esta institución. Recordemos que rinde cuentas ante la Cámara de Diputados. Entonces, a veces creamos que no, tal vez tiene un tinte político, ¿no? En su investigación. Y pues yo creo que es importante considerar que tal vez merece mayor independencia para no caer en estos compadras, los famillismos como tú mencionas y que realmente haga su labor como le corresponde de acuerdo a sus facultades. A mí muchísimas gracias por tu tiempo. Y para terminar, recuérdanos en dónde encontramos este trabajo que hiciste junto con las periodistas Laura Islas, Frida Mendoza, Concepción Peralta, así como con Eduardo Buendía y Raúl Olmos. Bueno, pues los invitamos a leer este reportaje en el sitio de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ahí pueden entrar al micrositio y leer cada una de las historias que fuimos a investigar a mis maravillosos compañeros y yo. Muchas gracias por el espacio y pues aquí seguimos al pendiente. La gestión del dinero. Decidir cuáles son las prioridades en un presupuesto millonario, pero aún así limitado, es gran parte del ejercicio político. El combate a la corrupción va más allá de un cambio ideológico o de colores en el gobierno, sino que implica una arquitectura de rendición de cuentas. Aunque estas cantidades enormes de dinero parecen abstractas, en la realidad se traducen en mejor acceso a la justicia, reconstrucción para personas que perdieron sus hogares en desastres naturales, acceso a la educación pública de calidad o servicios de salud para todas. La correcta operación de este organismo es vital para que vigilamos cuál es el destino de la administración de los recursos federales en los estados. Y como lo mencionaba Ami, este es solo una muestra de lo que podemos saber del inmenso panorama que podría existir en todas las entidades y dependencias del país. Es necesario como sociedad conocer más sobre cómo operan estos organismos, tanto a nivel nacional como estatal, así como el manejo de los recursos propios que provienen de nuestros impuestos para tener una sociedad más equitativa. Si quieres saber más del tema, te invitamos a visitar el sitio Mexicanos contra la corrupción e impunidad y su investigación en busca del dinero perdido. Si quieres conocer más de la gestión y las labores de la Auditoría Superior de la Federación, escucha nuestro episodio ASF, El Diablo está en los detalles. Te dejamos el link en la descripción. Tribu Política es producido por Audio Centro, Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric E. Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audio Centro Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias